La verdad es que sí, es muy importante poderla realizar y así mismo para poder informar a la comunidad y que todos sepan la importancia de cómo debemos conducir. Porque yo siempre he dicho, cuando uno se sube a un vehículo nadie se sube a matar, simplemente tenemos que nosotros mismos tomar conciencia de en dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo para poder así tener una buena conducción. Esa responsabilidad es lo primero que tenemos que tener cuando nos subimos a un volante. Nosotros tenemos, nosotros estamos presentando los tipos de contravenciones, contravenciones. Ya, entonces, cuando, por ejemplo, si un conductor o conductora, cualquier tipo de conductor que conduce con licencia caducada, eso es una tremenda contravención que está cometiendo, contravención de primera clase. Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta, que nuestro documento, que es lo que nos avalida para subirnos a un vehículo, tiene que ser estar en vigencia, pues, con todos sus puntos que nos avalida para conducir, que son los 30 puntos de su licencia cuando usted la saca. Que seamos conscientes más que todos, no conducir en estado etílico, no conducir con llantas lisas, y siempre tener precaución y de respetar todas las señalizaciones de tránsito y reducir la velocidad cuando las señalizaciones nos indican.